El Centro Humedales nace a partir de un desastre ecológico que se denominó el desastre ambiental del río Cruces y es un episodio de contaminación de un santuario de la naturaleza, un sitio Ramsar, que es el río Cruces que marcó un antes y un después en muchos aspectos de la institucionalidad ambiental la ecología, la ciencia, la educación. El 3 de septiembre se crea bajo decreto en la universidad el Centro Humedales y desde ese entonces parte una historia bastante larga de cómo llegamos hasta acá. Por acá nosotros contribuimos mucho a la formación del estudiantado de la universidad en todas las áreas porque somos interdisciplinarios, trabajamos con ingeniería, con filosofía, con ciencia, con ingeniería forestal veterinaria, etcétera. O sea, de verdad que tenemos un trabajo bien interdisciplinario y hemos apalancado una serie de proyectos que ya superan los 2.500 millones de pesos en proyectos de investigación, de gestión para la conservación, proyectos culturales, de infraestructura. Tenemos un museo y eso hace que seamos un lugar que hace mucha vinculación con la comunidad. O sea, es nuestro ADN, es ese, nacemos de ahí y seguimos aportando en esa misma mirada a la comunidad valdiviana y a la comunidad de Chile porque tenemos como misión proyectarnos ser un centro de referencia de Chile y estamos trabajando fuertemente para ser un centro de referencia internacional.